El Calango Hotel Boutique, rodeado de naturaleza y situado frente al pico de Baepi, es un hotel ecológico que cuenta con hermosas vistas a la montaña en la isla de Hilabela. Este encantador hotel, construido en madera, ofrece desayuno diario gratuito. Todas las habitaciones incluyen conexión wifi gratuita, diversas obras de arte y muebles de estilo rústico. Están decoradas en tonos cálidos y están perfectamente equipadas con aire acondicionado, secador de pelo y artículos de aseo. El balcón cuenta con una zona de estar. El Calango Hotel Boutique tiene piscina al aire libre y solarium con tumbonas. El Calango Hotel Boutique ofrece recepción 24 horas, un gran jardín y un bar. El aparcamiento del establecimiento es gratuito. El hotel se encuentra a 9,6 kilómetros de la playa Curral, a 7,8 kilómetros de la playa Grande y a 4 kilómetros del centro histórico de Hilabela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com